Llenaba espacios inimaginados Llegaba a sitios donde nunca antes había pisado corazón alguno El paraíso de los inmortales lo vimos juntos Era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera en empresa fácil Nunca imaginé que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que alguien así podía existir Alguien capaz de transformarme en un esclavo Nunca imaginé que de la forma en que llego Iba a marcharse el día menos pensado Con mi corazón Entre sus manos Era capaz de transformar la luna en un espejo para ver su cara Llenar de estrellas una noche oscura con su mirada El solo roce de su piel de seda y esa manera tierna de acercarse Podían hacer que yo me convirtiera en empresa fácil Nunca imaginé que se podría amar así El cielo estaba al alcance de sus labios Nunca imaginé que se podría amar así Nunca imaginé que de la forma en que llego Iba a marcharse Iba a marcharse el día menos pensado Con mi corazón To la forma en que llego It's just my mind Oh 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 Ooh Oh 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 Nunca imaginé que de la forma en que llegó iba a marcharse un día menos pensado con mi corazón entre sus manos Sincronización Andrea Oroz